Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes ahí Tú me pones en un viaje, tú me pones en un baile Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me des Cuando tú me besas, ey Sube a mi cabeza, ey Tú me desestresas Como una cerveza, ey Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das cenex Veintiocho y veintitrés Ey, cero drama, cero estrés Yeah Yo le pongo la canción Ey, ella le pone su guantanamera Saben cuál es su misión Tan más buena por dentro que por fuera Y por fuera la más linda Pero ella nunca se entera Qué chima que tú me quieras Qué chima lo que me espera, ey Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Si antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Yo ahora estoy mejor Yo todo estaba bien Yo ahora estoy mejor Nunca fumé marihuana Pero hoy me tienes ahí Tú me pones en un viaje Tú me pones en un baile Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me beses Cuando tú me besas Sube a mi cabeza Tú me desestresas Como una cerveza Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Si antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das cenex Veintiocho y veintitrés Ey, cero drama, cero estrés Yo le pongo la canción Ella le pone su guantanamera Saben cuál es su misión Tan más buena por dentro que por fuera Y por fuera la más linda Pero ella nunca se entera Qué chima que tú me quieras Qué chima lo que me espera Ey, tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Si antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír, tú eres la razón Yo todo estaba bien Ey, yo ahora estoy mejor 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 Yo todo estaba bien Ey, yo todo estaba bien Yo ahora estoy mejor Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes ahí Tú me pones en un viaje, tú me pones en un baile Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me ves, cuando tú me besas Sube a mi cabeza, tú me desestresas Como una cerveza Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das cenex 28 y 23 Cero drama, cero estrés Yo le pongo la canción Ella le pone su guantanamera Saben cuál es su misión Está más buena por dentro que por fuera Y por fuera es la más linda Pero ella nunca se entera Qué chima que tú me quieras Qué chima lo que me espera Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Yo todo está bien Y ahora estoy mejor Yo 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 todo está bien Yo todo está bien Yo ahora estoy mejor Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes ahí Tú me pones en un viaje, tú me pones en un bail Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me des, cuando tú me besas Sube a mi cabeza, tú me desestresas Como una cerveza Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Tuve ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves Me das paz y me das ex 28 y 23 Cero drama, cero estrés Yo le pongo la canción Ella le pone su guantana, mira Saben cuál es su misión Está más buena por dentro que por fuera Y por fuera es la más linda Pero ella nunca se entera Qué chima que tú me quieras Qué chima lo que me espera Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír, tú eres la razón Yo todo está bien Y ahora estoy mejor 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 Yo todo está bien Ey, yo todo está bien Y ahora estoy mejor Nunca fumé marihuana Pero hoy me tienes ahí Tú me ponen un viaje Tú me ponen un baile Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me ves Cuando tú me besas Ey, yo voy a mi cabeza Yo todo está bien Seguid antes de ser Gracias por ver el video. 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 Gracias.